¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí, un nuevo vídeo de Black Ops 2, esta vez en una partida de dominio, voy a operar con la MP7 que hacía un montón de tiempo que no la usaba y que no subía nada, ¿no? Vamos a ver, me he puesto esta vez el Vsat, el Drone Escolta y el Warthog, vamos a ver si podemos sacar ahí un par de rachitas, ¿no? Y que se hinchen un poco, que en este mapa sí que suelen matar bastante, pero el Warthog sí que no sé yo, vale, está ahí arriba, creo que lo ha matado Vale, pues voy a tomarla, aunque estoy solo, podría haber aprovechado, pero eso sí, si voy con Fusit sí que puedo entrar y salir y intentar hincharme más a puntos, pero... Joder, me lo ha quitado el Franco ese, macho, los ha matado a todos ¡Eh! Entra El que ha tirado la piña Aquí no hay nadie, vale, están en medio, están en medio ¡Uh! Ha matado al Franco este Voy a tirarlo por si acaso, aunque está mi compañero ahí, sí Perdemos C ¡Eh! ¡Uf! Vale, casi que voy a avanzar un poquito por aquí Están aquí dentro, sí Vale, pillo el C4 Avanzamos ¡Me cago en donde estaba! ¡Vamos! ¡Para afuera! ¡Uy! Vale, 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 vale Necesito el C4 este ¡Vamos! La que he liado con el C4, Dios mío Vale, tiro esto Van a entrar más, así que Otro C4 ¡Ajojojo! ¡Doble! ¡Ja, ja, ja, ja! Joder, es que... Qué chetada el C4 este, macho Es que no es normal A ver si vuelve en el Black Ops 3 más o menos por el estilo, ¿no? Porque es flipante La que se puede liar con los C4 solo Lo que mola es que puedes ir pillando más carroñero, ¿no? En... En algunos Call of Duty's Pues no puedes Eh... Vamos ¡Eh! Joder, chaval ¡Qué viene, qué viene! ¡Uf! ¡Oh! Vale, sí, vamos a tomarla He traído el Warthog En otro Scal of Duty's es eso Pillas carroñero y no se regenera, ¿no? Las piñas y los C4 y eso ¡Ish! A ver porque estoy un poco... Vale, han matado a este ya, creo Podrían pillar C, no estaría mal A ver, porque parece que salen todos por aquí Pero no me fío, no me fío Esta zona no me gusta mucho Vale, van a C, van a C A ver si podemos pillarlos por aquí Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Vale Hay otro, hay otro ¿Dónde está? Vale Vale, lo tiro Salen todos por el medio Vale, vale, vale ¡Venga! ¡Que me ha matado el Warthog, tío! ¿Qué me estás contando? Es que no es normal Es que no es normal, tío Con la racha que llevaba Con la racha... 22-0 que iba Cago en todo, ¿eh? Ahora, pues otro que va Joder, no le daba Vale, 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 vale ¡Uy! Le queda un tiro Pues no, le quedaba más de uno ¡Wow! Joder, había otro... Estaban todos ahí Han salido todos ahí Joder, me la ha jugado Me la ha jugado ahí Vamos, vamos, vamos Lo quita Vamos Eh, ven aquí ¡No! Joder Había cruzado con él Vale, pues, eh Podríamos tomar B Pero casi que No vale la pena, ¿no? Porque si no Vamos 100 a 34 ¡Wow! Si no, se terminará súper rápido Y tampoco mola Así que dure un poquito más ¡Uf! Madre mía, madre mía Madre mía Vale ¿Han matado a este? No, vale Creo que van a salir por C Porque no hay nadie de mi equipo No, pues salen por A Y a B ya no llego, ¿no? Me parece que no Vale, están aquí, están aquí Joder, que no le daba ¿Vale? No sé dónde salen ahora Voy a recargar Me quedan nada para Para el Vsat ¡Uy! ¡Toma! Vale, vale Me ha tirado un 2 T4 es el tío Vale, vale, vale Tengo el Vsat A ver si Podemos aguantar ¡No! Me cago en todo Y me tira otro Otro Vsat iba a decir Otro C4, tío Seguro que era el mismo de antes Que ha pillado ¿Cómo venía por mí? Vamos 41-4 La primera ronda Vamos a ver si Consiguen tomar Alguna bandera más Esta segunda ronda Aunque se están saliendo Pero así pues Por lo menos que dure un poquito más Ya tenía casi la racha Tío, me quedaba nada para El dron escolta Que una vez pues tenemos El Vsat Ya prácticamente Lo bueno de esta racha Es eso, ¿no? Que salen las otras dos solas Con las asistencias Prácticamente Ya podemos conseguir el dron Y con el dron ya El Warthog, ¿no? Así que vamos a ver Vamos a ver si podemos sacar Otra racha Ahora que tengo el Vsat Debería de intentar Aprovecharlo Y meterme en la bandera Y matar ahí a dos o tres Vamos a ver porque Es que es eso Se han pirado Un par Y contra tres ya Vale, voy a tirarlo De todas formas Vale, han entrado Han entrado Venga, venga, venga Estos son míos El otro Vamos, toma Vale, vale, vale Salen aquí Salen aquí No Dios mío Joder, me lo ha quitado Vale, vale El de A A ver si llego A ver si llego Joder, me lo quitan también, tío Eh No Vale, están aquí Voy a ir a por este de momento Vamos Vale, perfecto Tengo el dron Joder, tenemos las tres banderas Así que Vamos a ver si toman algo Desde aquí sí que no me mola Con Con subfusil Sí que no Con un fusil aún podemos pillarlos Voy a traer el Vsat Que se ha terminado Y vamos a ver Vamos a ver Dónde salen Porque Joder, los tengo muy lejos A todos Este parece que no juega Así que voy a pasar de él O qué No sé si Es que a lo mejor está campeando A ver, no me extrañaría Creo que lo ha matado, ¿no? Sí Lo ha matado Vamos Vale, vale, vale Y encima Está bastante llena la sala ahora Vamos, lo tiro Iba a matarlo el otro Así que Para eso lo mato yo Joder, qué rabia El Tío Eh ¿Y este? ¿Cómo ha salido aquí? Qué rabia el Warthog este de antes, tío No, no Me la ha jugado Es que salir por ahí es una locura Más con un subfusil A ver Salen por izquierda, creo Ah, tío No paran de quitármelos ahora El Warthog que no mata Arriba Vamos, para ti Hay otro aquí Vamos Joder, se ha terminado ya Si es que ha sido súper rápido esto Bueno, 54 a 5 Ha estado bastante guay Una rachita de 15 Que me la ha cortado el Warthog ¿Qué le vamos a hacer, no? Es que Lo que no me pasa a mí Es increíble, es increíble Pero bueno He sacado pues eso La rachita Después he sacado por lo menos Tres rachas enteras ¿No? Que tampoco es que hayan matado mucho Me parece Pero bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Y hasta la próxima Tres rachita de 15